digo ruso y yo ruso a cantas con negro cantando contento ruso porque ha pasado hombre si no te digo eso no te me quedas qué tal todo bien o bien viéndote bien no dímelo daniel mesías acá millonario me soplaron por ahí que te está forrando de dinero no diga eso cuando tuve que tan así que se ríen callado así porque no diga eso que estamos en la florida muy buenas noches cómo está empieza hace radio show mi gente tenemos hoy una súper artista no no nuestra invitada no has no has atraído tengo una úrsula de ese que me están haciendo todo raro del cibao nos la trajo daniel mesías un propieto de hace muchos años ya batallando aquí en la música de la industria y hoy nuestra invitada bien la gracia a mesías que tal fioreda bienvenida a hacer radio show señorita fioreda cómo está bienvenida a barcelona no muchísimas gracias súper contenta y emocionada de estar aquí tiene muy poco tú aquí en barcelona bueno en españa en españa en general si poquito tiempo casi meses tenemos meses y nada red y red y para esta entrevista y muy agradecida por venir a trabajar tu música aquí en españa si vengo a tratar de que mi música llegue a otros lados ya que en ecuador pues ya me conocen como fiorela la loba y aquí pues a venderme me vine a hacer conocer no como quien dice a buscar nuevos tú crees que es que es buena idea venir españa a promocionar música y si no es porque si me gusta me gusta porque es un país en donde valoran mucho la música en general y pues uno puede trabajar y también vivir de eso si le apetece es muy difícil vivir de la música aquí en europa en todos lados bueno no pero otros sitios como que son es más rentables en música porque hay mucho show hay hay mucha movida por aquí es complicado mucha competencia y lo que pasa en diferentes sitios de sudamérica centroamérica que hay mucho hay muchas fiestas que van los artistas pueden hacer fiestas patronales y aquí es como más cerrado todo si es un paso de mi carrera siento que creo que es un es una parada porque mi objetivo es llegar a otros lugares también es un procedimiento una evolución que estamos trabajando y estamos aquí en españa pero mañana estaremos en otro sitio y así mismo porque mi música yo la quiero globalizar yo no me quiero quedar en un solo país soy ecuatoriana pero quiero representar mi bandera en el mundo hace falta gente que representa la bandera a nivel internacional de ecuador la verdad que ellos yo siento que en ecuador hay tanto talento y hay artistas que ya suenan internacionalmente pero en 234 países cercanos al nuestro sin embargo todavía no hay nadie que se vea en los premios y a nivel internacional súper grande que lo veo yo gigante humildemente te lo digo todos aspiramos a llegar a como están ahorita los artistas duros no como carol y vas bonita qué está pasando entonces en el ecuador que siento que no hay apoyo en la industria no hay personas que crean en nuestro talento prefieren contratar a artistas de otros países que a nuestros propios cantantes como quien dice y muchas veces tenemos tienen hasta el doble de talento sabes hay festivales en ecuador así grandes donde vayan muchos artistas de estos que dices tú de fuera sí pero la mayoría de inversores y de políticos prefieren contratar ya te digo personas de afuera que tal vez uno de ecuador tenga una canción más pegada que el otro pero le prefieren pagar a la internacional tú quizás no entiendes que eso se deba a que contrato tres artistas de ecuador ahí de de del país local pero no me va tanta gente como cuando traigo un internacional que quizás tiene menos talento quizás o está pasa de moda tiene canciones con menos visita exacto pero qué pasa que como es como el extranjero es exótico claro a ellos les conviene pues vender las entradas sin embargo creo yo que no deben de ser tan egoístas y poder darle la oportunidad en ese mismo espacio meter a su gente porque no todo mundo brega en ecuador por la oportunidad de por los de cantar en un escenario así igual hay que trabajar el artista tiene que trabajar para poder llegar y ganarse esa oportunidad tampoco te digo que te la tienen que dar así gratis si lo que han hecho en otros países como incluso en españa ahora ya no tanto lo que se hacía era se talla artistas de fuera y era cabeza cartel pero también se talla artistas locales para poder hacer una red de artistas local más fuerte y a día de hoy pues muchos de esos artistas que empezaron aquí abajo ahora son cabezas de cartel si aparte que las plataformas digitales allá no se mueven tanto las canciones suenan en el barrio en la discoteca en la casa de la vecina tú estás pegado pero en youtube tienes mil visitas imagínate en spotify o sea ellos se pasan los mp3 y tú eres famosísimo en tu tierra la estás rompiendo a mí me pasó con mi primer tema después los views vinieron pero me pasó que yo estaba sonando hasta en la radio y no estaba ni siquiera ganando eso porque nuestra educación sobre las plataformas es muy baja y le faltan los muchachos a mí a todos los que somos allá aprender para poder entonces el problema es que no se ha desarrollado la industria en general si allí todavía no 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 toman en serio eso porque muchas veces cuando no se cree pues no se toma en serio las cosas también puede ser creo que es el caso de que no creen eso cada gente vaya a comprar su música no sabiendo que eso atrae más público y todo eso pero yo creo que están perdiendo la oportunidad de hacer dinero todos en verdad con tanto talento que hay te lo juro que es un montón pero qué raro que no ha aparecido como esto esta persona que van con un plan de negocio sabe y dicen ok veo estado porque son oportunidades aunque tú no lo veas mal pero una gente negociante veo oportunidad de negocio que es raro contar daniel mesías no 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 ha pensado en hacer ese tipo de negocio allí lo hemos pensado pero lamentablemente como lo decía fiorella en el ecuador se manejan unas situaciones diferentes en el mundo de la música por ejemplo en el tema de de las letras explícitas o sea como entenderás hoy día la música es muy plebe demasiado plebe entonces las instituciones que hay en el ecuador se han quedado en ese momento ahí donde prevalece mucho más la integridad de los niños de no tener tanto a la mano como palabras obscena etcétera entonces la mayoría de esas canciones como bala plomo de culo teta etcétera o sea no son tan digamos repercutir las en las redes sociales o en canales de televisión como hay libertad en otros países por ejemplo en la república dominicana tú escuchas aún diciendo tu maldita tal tú me entiendes entonces en esa parte pues no es que no haya hay empresarios crea lo que lo hay pero no dejan desarrollada no dejan o sea las mismas las mismas cuentas perdón de youtube hacen que te lo emites entonces es un empresario que viene de fuera viene adentro quiere invertir no puede porque se encuentra limitado a eso le sumas la carencia de artistas con hambre que quieran invertir en ellos mismos y eso creo que es lo que pasa más en los artistas ecuatorianos por ejemplo fiorella warner ellos fueron visionarios de no mira me voy de ecuador me voy a europa fácil entonces sí 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 15 o 20 artistas que piensen como ellos creo que la mejor repercusión para para ellos va a ser mayor mucho pero si todos al mismo sí pero si todo saliste tiene que salir de allí para poder hacer negocio con su música entonces es jodido es triste es triste sabe porque incluso se hundirá más todavía la industria ahora tienes que contar por ejemplo españa son únicos ya tú vas a encontrar un marroquí va a contarte en marroquí cambio allá nosotros tenemos colombia perú cuba venezuela es más los boricuas van allá a hacer dinero porque ven una plaza grandísima o si es como 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 usted de dos cuentas es que está virgen está sin explotar todavía no hay ningún ecuatoriano actualmente donde te digo al alto no y te digo todos tenemos la visión pero la gente está ahí y sabes que se conforman porque en ecuador uno gana mucho dinero en la música pero en shows o sea a mí me contratan pa aquí hay mil mil quinientos loba tres mil dos mil tal tal y te vas a tu casa contento y como todos los fines de semana estás facturando te quedas relajado pero no llegas a donde tienes que llegar no escucha su entorno entonces yo me sentía frustrada porque decía yo estoy trabajando en mi visión en mis videoclips que forzándome con mis propios medios junto a warner mi equipo por hacer algo que se vea internacional por decir dios quiero llegar más lejos no quiero quedarme solo aquí en cantar cobrar y ya porque eso lo tenía pero yo necesito más o sea quería llegar más lejos y eso por lo menos internacionalizar la música porque vivimos hoy sabemos que aquí estamos rompiendo pero mañana no sabremos nada y tú no sabes como ha pasado muchas veces que tú no sabes que a lo mejor tu música la va a escuchar gente de paraguay y a lo mejor en paraguay te conviertes en una estrella si no la haces internacional nunca lo vas a saber exacto y que aquí hay mil veces más personas que pueden llegarte a dar la oportunidad de que tú bueno 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 aquí estás aquí yo te digo lo que yo sé está aquí está jodido y suerte y suerte y calidad artística también pero que no aquí también aquí también es difícil aquí hay muchos artistas en españa a lo largo de los años que se han tenido que ir a méxico y han tenido que venir de méxico famosos y pero muchísimos artistas muy grandes que mónica naranjo la quinta estación artistas así que aquí no los conocía nadie y llevan diez años cantando de méxico estos mexicanos son buenos no no que son de aquí de vallecas este mundo el alternativo saque dk y john biff o sea ellos han tenido que ir de aquí vale pero tú qué opinas one pues yo creo que es lo que dice fiorella ya la gente los artistas viven de los shows lo que es plataformas digitales no 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 están yo creo que entonces yo creo que hay un negocio abierto ahí porque vale el gobierno podrá meter su narices en espectáculos públicos sabe radiofonía y esa cosa pero ya plataformas digitales ya es diferente ya eso no el gobierno no puede controlar eso estaba pensando lo mismo que tú yo estoy viendo el negocio tú lo está claro yo estoy viendo de hace rato yo voy allí y me pongo ahí a fichar artistas y no te creas hay muchos artistas que tienen millones de visitas en spotify pero y no tienen ni un coche ya pero entonces eso es bueno a lo mejor no ha sabido monetizar el canal sabe no hay disquera de por medio que explote más al máximo ese canal de youtube merchandising hay muchas cosas ya me da música tiene un montón de vertiente que si tú la explota todas te hacen multimillonario pero claro hay que saber explotar la obtener un equipo que lo haga porque si no tú pierdes dinero pero a lo mejor tú estás perdiendo un montón de dinero no sé hombre seguramente si tienes canciones que se han hecho muy famosas en ecuador claro con que tengas una que llegue a un millón a partir de ahí tú puedes hacer con esa canción maravilla si tienes un buen equipo en realidad no creo que ese sea el caso el caso simplemente la educación de las personas exacto y segundo la política o sea digamos ese entorno no dejan que un joven desarrolle y hay algo que yo en el medio fundamental que es un teléfono no todo lo podrán limitar todo sabe algo se le escapa porque hay muchas cosas que se pueden escapar ahora es que hizo la ley hizo la trampa tú no no me dejas por vía de una ip pues me bajo un upn y controlo otra ip subo mis canciones internet es un campo es un campo sin puertas que dices tú hagas una puerta ahí pero el campo no tiene puertas pues internet es lo mismo claro es imposible controlar todo a menos que tú no seas una corea del norte sabes por ejemplo en el 2017 hizo casi dos millones de visitas fue así en youtube y de la noche a la mañana desaparecieron el vídeo no no las visitas de la noche a la mañana desaparecieron o sea como te digo la 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 mafia la red de mafia que hay en redes sociales o sea el piraterío que hay o sea ahora ahora mismo nosotros estamos aquí siendo virales y en dos minutos agarra su cuenta ya la tiene ya hackeada la tiene sabe o sea no hay no hay una no hay un fin me voy a decir a mí que un jaque en su casa muerto de asco va a poder con youtube en serio brother creo no no algo a lo mira mira verificación en dos pasos muy importante a mí me ha intentado hackear el canal y mira yo para entrar a mi canal hasta yo tengo problema para entrar yo en mi canal mira que mi canal porque me pide un código de no sé dónde que me pide la huella que me pide la fe y que me pide un montón de cosas entonces yo creo que más que todo cuando tú me dices a mí que se pierde un canal yo creo que es por falta de conocimiento y edad de seguridad y de la visita que se que te atumben a lo mejor son visitar que youtube dice no 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 para nada reales es que tenemos como tú así que es que nosotros empezamos real así nosotros no tenemos como inversores ni nada todo es orgánico 100% siempre me choca cuando tú me dices que un tío en su casa puede controlar la visita de youtube tumba visita es robar cuentas no robar si lo de robar cuentas es es por es por despiste porque por no que de por no crear la seguridad siendo fácil porque si no muchos canales te hubieran perdido ahora mismo sabe así es lo que te digo el poco conocimiento de allá aprendes a nutrir de la industria mira ni yo mismo puedo intentar robar mi canal para que tú entiendas una cosa ni yo me puedo robar mi canal yo te doy mi clave yo te doy mi clave a ti y tú tú intenta entrar y tú no puedes no digo mi clave te digo yo porque porque yo tengo todos los pasos activados porque ellos te brindan una seguridad extra para que tú no pases y si alguien te la roba te da la oportunidad con eso de recuperarla cuando te la roban consigue recordar en todo esto que a ti te mando un enlace no sé qué y tú venga y haga clic y entre y ponga tu contraseña y todo eso luego yo te metan porque también si te mandan un enlace y tú tienes todos los pasos activados aunque te mandan un edad si tú pongas tu contraseña te da cuenta el tiro que están intentando por ejemplo una de las reglas de youtube o sea no sé si tiene que ser en algún tipo sentado ahí en un ordenador en un escritorio dice bueno ecuador al artista que pase de cinco mil visitas le vamos a pagar 99 con 99 céntimos es de cosas diferentes tú me entiendes entonces pero si tú vienes aquí a españa es macaro a eso es diferente entonces un joven llégale un joven que por ejemplo no tiene ayuda que está haciendo música digamos como le decimos nosotros dicen usted a terror o sea no va a tener el tiempo y no le va a dar ni interés a querer me entiende nutrirse de eso porque termina cansado pero pues desconocimiento que se cometan esos errores ya es diferente entonces voy a llevar a ti también vale no necesito tuyo todos tus datos para yo asegurar el canal porque novedad que iba a tirar mi trabajo la basura yo mi canal yo todo mi clave tú no puede entrar y eso es que la gente tumba visita es raro pero fuera fue en ese tiempo gracias a dios hoy día tenemos un poco más de conocimiento nos hemos empapado o sea vamos en serio total hemos trabajado muchos años ya en esto y aquí estamos como que de cero prácticamente no nadie nos conoce pero no no tanto de cero porque también tenemos la experiencia y el trabajo que hemos hecho es una base muy importante la monetización ya está allá allá en ecuador ya hay eso hay hay artistas por ejemplo que ganan alguito por ahí no quiero mencionar nombres me entiendes porque es caro aquí es caro estar pero escúchame igualmente si si mencionan nombres nombres de otros también al final ayuda la gente no quiere es una cosa que hacen los artistas pero al final tú creas una red y si consigues una red al final los haces famosos todos claro claro si no hace uno con otro no claro sí sí vamos a parte de música dale ruso te toca yo venga la presento yo venga muñeca hey yo ruso a candas juan negro gangan aquí desde hace radio show desde ecuador fio de la la loba zumba ahí señoras señores dice que andan los rumores que tengo esposo y un par de mozos y unos culitos que me lo hacen bien sabroso que tengo esposo y un par de mozos y unos culitos que me lo hacen bien sabroso y chuchu cuchu pa mi esposo y para los mozos todos haciendo fila metiendo ficha mientras Pamela lee hace cinco y seis siete en la silla ponen la mano y catalina que esta noche salimos con cristina las tipas agresivas puras chicas finas ya las negras las hacemos mover el bumper todo el mundo que se tire para la pista que critiquen otra vez que me suba su tarima sin pijama en la cama yo soy la que manda y si las ganas no se acaban le damos esta mañana chica mala nadie me podrá parar tengo esposo tengo mozo y culitos por demás y chuchu cuchu 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 pa mi esposo y chuchu cuchu para los mozos y chuchu cuchu cuchu pa mi esposo y chuchu cuchu 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 uy que tengo esposo y un par de mozos y unos culitos que me lo hacen bien sabroso que tengo esposo y un par de mozos y unos culitos que me lo hacen bien sabroso y chuchu cuchu 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 pa mi esposo para los mozos y chuchu cuchu 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 ay tira lo Warner para los mozos tú estás envidioso porque tú a mí no me tienes y de nada me preocupo porque todos me mantienen y como rata venga deme y deme hace radio dímelo la loba y uy bla 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 te para los envidiosos copia 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 fars me hice conmí ehe ya saben quién tiene el poder en este vídeo la maté en este vídeo la maté fars me hice conmí ehe ehe shig ridicule ya tú sabes quién es tú teacher dime quién es Lo mejor de la zona Soy una capo, soy una capo Puras envidiosas que no calzan mis zapatos Soy una capo, soy una capo Copia y pega si la mente no te dio pa' tanto Soy una capo, soy una capo Colecciono envidiosos que no calzan mis zapatos Soy una capo, soy una capo Copia y pega si la mente no te dio Mira mi perfil, sé que quiere darme like Los míos son home run, los tuyos son strike Copia todo lo que hago, lo sé, son mis fans Por eso le regalo este punchline, la loba De millones de dólares en letras Siempre ready puesta pa' la vuelta Hasta su manager por mí es que apuestan Estilo y flow, me pasé con esta Y se me nota el brillo, 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 brillo Y se me nota el brillo, 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 brillo Warner Beats Y se me nota el brillo, 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 brillo Y se me nota el brillo, brillo, brillo Soy una capo, soy una capo Curas envidiosas que no calzan mis zapatos Soy una capo, soy una capo Copia y pega si la mente no te dio pa' tanto Si la mente no te dio pa' más na', entonces vete pa' la mierda Me da risa todo lo que dicen, todo lo que aparentan Quiero ser una chica fina Pero son solo madin' china Quieren ser como yo, pero no les salió Tienen que aprender un montón Bla, 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 bla Eso es lo que pasa con los envidiosos Bla, 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 bla Eso es lo que pasa con los envidiosos Bla, 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 bla Eso es lo que pasa con los envidiosos Desde el barrio, en Europa, Barcelona En la Acerradio, wey Ey Y se me nota el brillo Brillo, 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 brillo Cuervo Music Y se me nota el brillo Brillo, 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 brillo Y se me nota el brillo Brillo, brillo, brillo This is the Warner Beats Ay La mejor de la zona Fiorella La Loba Ay Antonella Gigi Ecuador, emeralda en la casa Next two Llegué yo Llego con mi piquete muy atrevida Arrebatada y bien suelta Aquí se hace lo que yo diga Todos mirando mi escote De reojo pa' que yo no lo note Mi mirada hace que lo provoque Me movimiento cuando yo lo rebote Se me subió la nota Esta noche me declaro soltera Un wikisito a la roca Perfume Dolce en mi cartera Se me subió la nota Esta noche me declaro soltera Un wikisito a la roca Perfume Dolce en mi cartera Hoy me pongo una nena mala Con par de travesuras me pongo bella acá Pásame la juca que vamos a fumar Cero sentimiento y mucha maldad Papi de la pista Soy la sensación Pásame otro shot Pásame otro blond Voy ando hasta abajo pegado al pantalón Estos chamaquitos están sintiendo la presión Yo soy mala, mala Y lo que me digan me rebala, la, la Porque si me entran las ganas, na, na Esta noche rompemos la cama, mamá Se me subió la nota Esta noche me declaro soltera Un wikisito a la roca Perfume Dolce en mi cartera Se me subió la nota Esta noche me declaro soltera Esta noche me declaro soltera Un wikisito a la roca Perfume Dolce en mi cartera Llegó Ay, con mi piquete Hace radio Fabián F1 Para mi hermano Que está en el cielo Sentada en un banquillo Con un metero Pa' encender un cigarrillo Con un anillo fino Como la vida que cuelga siempre de un hilo Ya nada es como antes Pa' algo más de lo que cuestan los diamantes Yo siempre voy delante Por la F que yo voy a coronarme Ya nada es como antes Pa' algo más de lo que cuestan los diamantes Yo siempre voy delante Por la F que yo voy a coronar Gracias a Dios por su bendición Yo tengo un par que te borra Estoy mejor que ayer Son bendiciones porque siempre hago el bien Yo me veo contando pa' acá te sien Que la venganza mate el alma también Ya nada es como antes Pa' algo más de lo que cuestan los diamantes Yo siempre voy delante Por la F que yo voy a coronarme Ya nada es como antes Pa' algo más de lo que cuestan los diamantes Yo siempre voy delante Por la F que yo voy a coronarme Un escorpio Cero código a nadie le copio Los tengo flipando a los tíos Ya mismo resuelvo a los míos La familia es lo principal Dinero nunca va a faltar Fabián me bendice de arriba Y cuando yo tiro no tiro a fallar Un beso al cielo Un beso al cielo La F1 Ken La mejor de la zona Fiorella Laloa Warner Beats Ecuador Music Cuervo Music Antonella Gigi Ya sé que ibas a hablar Cállate Yo hasta artista Lo admito Yo no la conocía Y puedo decir que esta chica Está para ser internacional A full Su música Su música Me recuerda Artistas que Hoy en día Hacen mucho dinero En Francia En Italia En Alemania Que hace la misma música que ella Pero incluso ella la hace en castellano O sea A mí me ha dejado flipado Y con esto me voy A mí también Ahora entiende Por qué yo quiero que me canten Ahora entendí Lo entendí Estoy viviéndolo aquí en vivo Ahora Ok Ahora entiende ¿Cuál es la necesidad mía? 100% Ok Ojalá Ojalá Creo que así Tú tendrás la bendición del Señor Y te irá a vivir Amén ¿Sabes? Amén Gracias ¿Pero por qué? Porque vino y cantó La actitud Cantando bien Y se ve la actitud Tiene muy buena vibra ¿Sabes? Gracias Muy buena vibra Y te felicito Que eso no se consigue siempre No todo el mundo tiene esa Esa aura Esa ángel Esa chulería Esa ángel A mí me ha dejado flipado Es un ángel Escúchame El artista que no cuenta con ese ángel Que se retire de la música Porque lastimosamente La música funciona Tú tienes mucho talento Y todo lo que tú quieras Pero si no tienes el ángel Mi reina Y tú tienes Tú cuentas con eso Con esa bendición ¿Sabes? Amén Así que nada Desearte toda suerte del mundo Y nada señores Aquí la expongo Se va a ir viral Yo confío Lo decreto Yo confío Y si hay algún artista por ahí De aquí de España Que quiera hacer buena música con ella Que contacte con esta gente Porque yo creo que Escúchame Es un hit Y nos debe un por ciento ya De lo famosa que se va a hacer Exacto Así que amárren por ahí Gracias chicos F1 Escúchame Un quince por ciento Ay Bye bye Está molido Señores Dicho esto Y un bicocho Hasta mañana a las ocho